Estoy aquí sentado en cualquier calle de Madrid Sin más que estar mirando alrededor Viendo pasar la vida en sus mil formas por aquí Me suenan tantas cosas al amor La abuela que acompaña a sus tres nietos al balcón Un niño que le habla su valor Muchachos que no llaman nada más que la atención Y un músico que quiere oír su voz Es tu vida la que me lo guarda La que me entretiene La que siempre sabe La que me domina La que me sonríe cuando sale el sol Es tu vida la que me sostiene La que me sorprende La que siempre sale cuando acaba el día Y al llegar la noche siempre somos dos Es tu vida la que gira La que nunca sabe dónde iré a parar Es tu vida la que siempre soñaré Que sea la mía Estoy aquí sentado en cualquier calle de Madrid La lluvia me ha dejado estar aquí Ruidos en el bar que ponen toques de adicción Y un músico que quiere oír su voz Es tu vida la que me regala La que me mantiene La que me emociona La que me disgusta La que me da fuerza cuando no hay valor Es tu vida la que me entristece La que me da alas La que me divierte Cuando no hay razones Cuando hay un problema sin la solución Es tu vida la que gira La que nunca sabe dónde iré a parar Es tu vida la que siempre soñaré Es tu vida la que me da a parar Es tu vida la que me da a parar Es tu vida la que me da a parar Es tu vida la que me da a parar Es tu vida la que siempre soñaré Que sea la tuya ¡Gracias!